Han difundido los resultados de una nueva encuesta de GFK, tenemos los resultados en pantalla y allí tenemos Keiko Fujimori, se mantiene en primer lugar estable, sube dos puntitos con respecto a enero pero el margen es similar, 34.6% En segundo lugar, Julio Guzmán, 16.6% Pedro Pablo Kuczynski, 6.9% Alfredo Barnechea, 5.1% Y Alan García, 4.3% Continuamos con el cuadro, tenemos a Verónica Mendoza en 3.7% César Acuña se desploma en 3.6% Alejandro Toledo, 1.6%, otros 2.8%, Blanco Iniciado, 8.4% Pero hay otro cuadro que GFK ha planteado en el caso que no se encuentren Julio Guzmán y César Acuña en la contienda Y en el primer puesto, continúa Keiko Fujimori, aumenta unos puntitos a 37.7% Pedro Pablo Kuczynski regresaría al segundo lugar con 10.1% Alfredo Barnechea ocuparía el tercer lugar con 6.7% Sería uno de los beneficiados junto con Verónica Mendoza, quien tiene 5.6% Y Alan García con 4.5%, Alejandro Toledo, 1.7%, no se mueve Otros 3.4%, Blanco Iniciado, 13.1%, no sabe, no contesta 17.2%, esos son los ganadores en este nuevo panorama Carlos Marela